...haciendo el mea culpa de... Porque uno, después de haberlo sacado de comisión, hubo bastantes comentarios, se trabajó con gente, gente que uno lo fue a ver, y yo creí conveniente que me parece que no cerraba del todo el despacho que nosotros habíamos sacado, y algo adulto era volverlo a comisión, no significa estar en contra o a favor, sino que se necesitaba una vuelta más. Pero bueno, se votó y se votó favorablemente, más allá de lo que uno pueda pensar. De alguna manera, me parece que el miedo que tenían algunos consejales, digo que sea el suyo, es el tema del otro proyecto que viene atrás que es el de Plusvalía, ¿no? No, pero el tema de Plusvalía se puede bien entender y se puede hacer de una buena manera o se puede hacer de una mala manera. Lo que pasa que es verdad que la ordenanza o el proyecto, mejor dicho, de ordenanza que entra, asusta, ¿por qué? Porque te habla en una alícuota hasta de un 30%. Entonces, obviamente que eso asustó y agitó a la gente aquella que bien invierte en Lincoln para proyectos inmobiliarios, desarrollos inmobiliarios, y me daba la sensación que todo esto debería haberse trabajado, ir de la mano, tanto el proyecto de ordenanza con la adhesión, porque esto hace tiempo que estaba en el consejo. Y después de... por eso cuando habló el concejal Ramos del tratamiento, del estudio, la verdad que no se había hecho un gran tratamiento. Y esto hay que decirlo, porque por eso no se te va a caer ningún anillo. Entonces a mí me parecía que una buena posibilidad era volverlo a tratar, blanquear situaciones, como la blancó en su momento el concejal Santi María, y después tener la decisión. Pero de última siempre se termina votando en una banca. Va a ser duro, me parece, cuando venga el tratamiento del proyecto de brujalía, ¿no? Y va a ser duro porque estas cosas por ahí dejan antecedentes, o no puede serlo si se trabaja y si se es claro. ¿Por qué? Yo desde el primer momento que entró este proyecto yo siempre pedí un ejemplo claro. Si una persona compra en un millón de pesos equiterreno para hacer un desarrollo inmobiliario, ¿cuánto se le va a cobrar? Es lo que quiere saber la gente. No que vos hablás del 10, que del 15, que del 20, pero que puede ser el 30. La gente quiere ser clara, quiere saber, porque después si va a invertir o no la decisión van a ser de ellos sabiendo qué es lo que vos le vas a cobrar. Entonces eso es lo que falta, mayor claridad. La brujalía es un proyecto que se cobra al comenzar la construcción, durante la construcción, o después de la construcción también. Y no te podría contestar esa respuesta porque no nos quedó claro a nosotros en la reunión que tuvimos. Entonces, yo tengo una visión. Si querés cobrar, cobralo sobre el valor que pagaron sobre ese terreno. Si después te vas a meter en todo el desarrollo que van a hacer y cuánto va a ganar ese propietario por ese desarrollo, y ahí le querés cobrar un porcentaje que te vuelvo a reiterar que llegaba al 30%, ahí yo no estoy de acuerdo.